Un niño con un par de alas en la espalda. La madre lo mete en la bañera mientras se enjuaga, le restriega la sangre con las manos, luego lo pone en su cuna para evitar que se meta en líos. Utiliza clips de plástico para sujetar la manta, pero el bebé seguía intentando salir de la jaula. Al día siguiente, su madre lo desvistió, le estiró las alas con las manos, le puso una cinta métrica y lo midió. Medía 19 centímetros para un crecimiento de 10 centímetros en menos de una semana. Las alas crecen mucho más rápido que el cuerpo humano. La madre intentó pegarlas con cinta para ralentizarlas, pero le preocupaba que el bebé se sintiera incómodo. Quitó la cinta inmediatamente. Poco sabía que se convertiría en un juguete para el niño. Entonces cambió la cinta entre sus manos. Se retrasó un día entero. Al día siguiente, su madre le abrió la camisa para que pudiera estirar las alas. Así que el niño se subió al respaldo del sofá con sus alas revoloteando. Se veía tan lindo. Hacía reír a su madre y a su hermana. Sin embargo, cuando dormía tenía que hacerlo boca abajo. El niño duerme bien y sus alas crecen rápidamente. En pocos días le empezaron a salir plumas. Para aprender más sobre las alas. Primero fue a la biblioteca a buscar un libro, luego fue al supermercado a buscar un pollo. Después sacó una regla de un metro para medir la longitud de las alas del pollo. Luego fue a preguntar al dueño la relación entre la longitud de las alas y su peso, y cuando el dueño termina de pesar el pollo, la madre se marcha sin mirar atrás. De vuelta a casa, envuelve la esquina de la mesa con una esponja, luego ata al niño con gruesas almohadillas, con un pequeño casco en la cabeza. Y entonces el niño voló libre sobre sus alas. En el supermercado el niño volaba por el techo. La mamá y su hermana lo persiguen frenéticamente. Los compradores del supermercado se limitan a mirar en silencio, mientras un hombre mayor preguntaba por el precio del niño. Entonces, el personal del supermercado trajo escaleras colocadas en las esquinas para atrapar al niño, pero el niño era demasiado listo. Por mucho que lo intentaron, no pudieron atraparlo. En ese momento, la madre le dio un consejo al gerente del supermercado. Tenían que usar luces para atraer la atención del niño. Así que las luces del supermercado se apagaron una a una. El niño siguió los cables y los persiguió. Finalmente, las luces le atrajeron hacia el mostrador de los yogures. En ese momento, un guardia de seguridad jugó con él al escondite. Atrapó al niño. Entonces todos los guardias de seguridad se reunieron a su alrededor. Luego llevaron al niño al hospital. El médico dijo que quería mantener al niño en observación, y la madre dijo que el niño era su vida. Quería llevárselo a casa aunque tuviera que morir. Pero para su sorpresa, la salida del hospital estaba rodeada de periodistas. Por suerte, el médico fue amable. La sacaron por la puerta de atrás, pero cuando volvieron a casa, los vecinos volvieron a bloquear la puerta. Al ver que las cámaras de la prensa les perseguían, la madre cogió a la niña y huyó. Cuando volvieron a casa, la televisión estaba llena de noticias sobre el niño. Y el reportero de abajo de abajo no se va hasta el amanecer. Fue entonces cuando sonó el timbre. La niña abrió la puerta. El hombre que abrió la puerta era el padre del niño. Originalmente, mamá y papá eran trabajadores ordinarios en una fábrica de productos químicos. Pero en cuanto se conocieron, hubo una reacción química. La madre se quedó embarazada. El padre al ver que la madre estaba embarazada se fue en secreto. Vio a su extraño bebé en las noticias. Por eso volvió. El bebé estaba tan feliz de ver a su padre por primera vez. Voló de inmediato. El padre miraba feliz. No pudo evitar aplaudir. El niño estaba tan animado que voló cada vez más rápido. Acabó rompiéndose la cabeza y lesionándose el ala. Cuando fue al hospital a hacerse una radiografía, se dio cuenta de que las alas y los brazos del niño estaban creciendo juntos. La cirugía sería muy difícil. Sin cirugía, el niño podría morir. El consejo del padre fue dejar que el niño ganara algo de dinero primero. Luego podría mudarse a una casa más grande. Así al menos el niño podría volar libremente. Con el permiso de la madre llamaron a un periodista. El niño montó su show. Mientras volaba más y más alto, volaba más y más rápido, pero la cuerda estaba agarrada a sus pies y a la mano de su madre. Y como una cometa seguía volando más y más alto. Los padres que estaban en el suelo observaban con gran deleite, pero la madre no estaba atenta. Soltó la cuerda. El niño cogió la cuerda y voló hacia el bosque. Al ver que el niño se daba la vuelta y desaparecía, los periodistas que estaban en el suelo lo persiguieron, corrieron en dirección al niño. De repente el niño cayó al río. Por suerte recuperó su vuelo justo a tiempo y volvió a salir volando. Pero esta vez desapareció en cuanto alcanzó el cielo. Por mucho que gritó su madre, el niño no se volvió. La madre lloraba en sueños. Esperó hasta la noche, pero el niño no volvió. Así que salieron a la calle repartiendo folletos en busca del niño. Pero la gente no les ayudó a encontrar al niño. Esto entristeció aún más a la madre. Oyó un ruido en la ventana, así que se apresuró a comprobar la situación, aunque no vio nada, pero cada vez que oía ruido salía a comprobar. Estaba obsesionada. Esperaba que el niño apareciera milagrosamente, una y otra vez. Ella tenía una pena sin fin. Una madre con el corazón roto no podía soportar la idea de su hijo. Así que se quitó el abrigo y se metió en el río donde se había perdido el niño. Pero justo cuando la madre estaba a punto de ahogarse, oyó el sonido de unas alas que batían. Así es. Era su hijo que había vuelto volando, pero no se acercó a su madre. En lugar de eso, le dio una risa reconfortante y se fue volando de nuevo. Aquí es donde termina la película. Un niño tiene que dejar a sus padres por sus propios sueños. Es inevitable que un niño deje a sus padres cuando le salen las alas. Pero para que el niño tenga un mundo más amplio, deja que el niño vuele libremente. Tal vez sea una opción mejor.